Bueno, después de entrevistar al Macri verdadero, al presidente electo de la nación, tenemos al Macri trucho acá, Diego Scott. Con la primera pregunta, sentí mucha presión. Mucha presión. Yo no era un periodista experimentado como usted. ¿Cómo que no? Si estuviste trabajando en programas de primera mañana. Además, ¿estudiaste licenciatura o ciencia política en tu momento? Sí, me salí a tiempo. No quise recibirme de politólogo para no ser parecido a muchos politólogos. Me escapé. No quería hacerla nada. Tío, ¿y cómo tomaste la decisión en un ambiente, el ambiente de los medios, el ambiente artístico, donde hay mucha presencia kirchnerista y donde aquellos que han tomado la decisión de manifestar su voto a Macri son castigados? ¿Cómo tomaste esa decisión y si realmente sentiste esa crítica? No, yo creo mucho en la libertad y creo en la libertad de pensar y en la libertad de poder expresar lo que uno piensa y poder justificarlo. Yo lo que no creo es tener que repetir algo y después no poder justificarlo. Lo que no creo es en un 678 que no puede salir al aire después de una elección porque no tiene nada que decir. Y entonces yo lo que voto lo puedo explicar, lo puedo justificar, puedo decir y puedo ver claramente que en lo que a mí respecta, que lo que me importa, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, los lugares donde se pueda trabajar y donde se puedan escuchar distintas voces y distintas opiniones, en la ciudad es un lugar donde claramente eso se respeta, en la radio de la ciudad, en el canal de la ciudad, que son medios pequeños, pero por pequeños que sean no son menos plurales. Claro. Cosa que no pasa en Radio Nacional, no pasa en Canal 7, en la televisión pública. Y yo creo muy fervorosamente en eso y realmente en estos 12 años no se dio, así que no iba a votar para que siguiera eso siendo lo mismo. Quería votar por un cambio en ese sentido y por eso voté. Ahora, Diego, el otro día conversamos en la radio sobre este tema antes de la elección, antes de la votación, cuando ustedes habían firmado obviamente ese documento que dice que iban a votar por Cambiemos. Y vos me dijiste algo que me pareció muy interesante y me gustaría que lo profundizaras ahora, que es si yo digo que voto a Mauricio Macri, el compromiso después lo tiene Macri conmigo, no yo con Macri. Y eso creo que es un cambio de paradigma muy impresionante de lo que se venía viviendo hasta ahora. ¿Cómo lo explicás? Y debe ser un poco mi formación de un poco de ciencia política o lo que fuera, pero yo creo mucho en que la democracia es nosotros dándole un mandato a alguien. ¿Cómo voy a estar listo para aplaudir o para repetir lo que el que yo elegí está diciendo? No, todo lo contrario, el que yo elegí tiene que repetir lo que yo expresé con mi voto, tiene que respetar lo que él propuso y que yo le di como mandato. Yo no elijo un jefe, no elijo una jefa, no elijo un papá ni una mamá, eso ya los tengo, gracias, no necesito a nadie más que me rete y no voy a ir a aplaudir a nadie, voy a ir a que, o espero de un presidente que cumpla con lo que prometió. Para mí eso es base de la democracia, la democracia somos nosotros, no son los que mandan, todo lo contrario. Bueno, y después cuando vos creés que es al revés, te chocás contra una pared como le pasó al oficialismo esta semana. Te invito a vos y invito al resto de nuestros invitados aquí a la familia, a la casa de los Leuco, a que disfrutemos estos quesitos de esas extraordinarias invitaciones que Diego en el programa de la nata hacía de Mauricio Macri. Le invito a que... No puede ser, ganamos, festejamos y el único que baila soy yo. Es que eso es un dotado, Mauricio, tenés el ritmo de la sangre, yo también te quiero seguir y no puedo. Bueno, no puede ser que no se vayan a bailar, tipo todos tenemos que estar bailando, todos tenemos que bailar igual, sí, pues están haciendo un festejo del papá. Así que, llamá a los jóvenes pro que vamos a bailar. ¡Ah, bien! Bueno, chicos, atención, por favor, sí, acá Horacio, ya sería el primer paso, esto es el siguiente paso, se llama aplasto, codo, viajo en avión, sí, Horacio, aplasto, 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 vengo con los codos y me vuelvo en avión. Bueno, ¿alguna vez tuviste una crítica? ¿Alguna vez alguien te llamó, levantó el teléfono? Lo digo porque durante mucho tiempo en la Argentina, programas humorísticos levantaron las imitaciones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, lo he vivido yo. Así que, digo, ¿en algún momento tuviste algún problema? Porque, obviamente, es una caricatura de un personaje y no sé si a todo el mundo le gusta ser caricaturizado. No, no, la verdad es que no, nunca tuve ningún tipo de presión. Las veces que me crucé, que fueron a un par con Macri en algún lado, donde, de hecho, hubo un lugar, una fiesta, un evento, no me acuerdo, creo que era de una cooperativa de un hospital o de Coas, en donde me llamaron y yo hice, anunciaron que salía Macri y salí yo en su lugar y después apareció él y me sacaba del escenario. Siempre se lo tomó con humor porque, la verdad es que es un tonto haciendo una imitación, no le podés dar entidad a eso. O sea, hay que poner las cosas en su lugar. Si el presidente se preocupa por mi imitación, es porque en ese momento no se está ocupando de otra cosa. Es como Cristina cuando lee los diarios. Mientras lee los diarios y se ocupa de responderle a los periodistas, todo ese tiempo podría estar haciendo otras cosas que necesitamos mucho más a que esté haciendo eso. No la votamos para que lea los diarios y haga críticas de diarios, la votamos para que trabajen. Muchísimas gracias por haber venido, Diego. Bueno, gracias. Ha sido realmente muy amable.